Defensa de los derechos de los animales, ahora Hilda Bonino, ¿cómo estás? Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida, muy bien, buenas tardes, muchas gracias, ¿cómo están? Bueno, por acá nos preguntaban con respecto a la ley que prohíbe las carreras de perros, de galgos en la provincia de Santa Fe, ¿la ley está vigente? Sí, sí, obviamente que está vigente, es la ley número 13.451 y está vigente desde el año pasado, pero el tema era, hubo, que teníamos bastantes problemas para la aplicación de la ley porque hubo hace aproximadamente un mes dos hechos graves de activistas que denunciaron carreras de galgos, unos en la Gallareta... Fueron amenazas, ellos denunciaron que se hacían carreras de galgos. Que se hacían carreras de galgos en la Gallareta, el norte de la provincia, y otro en Teodelina, al sur. Uno le incendiaron la casa, otro recibió, bueno, golpizas, amenazas, y los dos estaban con mucho miedo, como estaban con mucho miedo muchos de los proteccionistas, digamos, de toda la provincia que están tratando de hacer cumplir la ley. Ante ese caso, hace un mes aproximadamente, el vicegobernador de la provincia, el doctor Jorge Gen, se había comprometido, junto con la doctora Gutiérrez, a buscar alguna forma, digamos, de aplicación efectiva y que resguarde las personas que hacen las denuncias, ¿no es cierto? Porque hasta ante esta mafia tan grande de los galgueros, donde sabemos que hay mucha resistencia a la prohibición porque se les termina un negocio, bueno, había muchos de los activistas muy preocupados y teníamos que encontrar alguna forma de hacer cumplir esa ley. A propósito, justamente estábamos en comunicación con el vicegobernador Jorge Gen, que justamente el título de esta nota decía que promete velar para que se cumpla la ley que prohíbe las carreras de galgos. ¿Se puede? Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, Jorge. Se puede y además se debe, porque no solamente es una norma que interviene sobre un negocio económico importante, pero que afecta a una gran cantidad de galgos, pero además que fue producto de un trabajo participativo de millones de asociaciones que estaban planteando que esto estaba ocurriendo y que no podía ser así, de que en realidad hoy hay una norma que lo impide, se está trabajando también a nivel nacional para que vaya a ser un delito con todas las de la ley y en función de eso hubo, hemos recibido asociaciones de galgos que nos habían pedido oportunamente una reunión para denunciar, porque esta carrera de galgos en muchos lugares se sigue naciendo, en algunos otros afectan intereses, ha habido como en la Gallareta algunos problemas con quienes habían denunciado esta carrera de galgos y nosotros no vamos a permitir que se viole flagrantemente esta norma. Por eso es que hemos intervenido, hemos tenido una reunión con el jefe de policía de la provincia de Santa Fe el señor Odrio Sola, quien se encargó de suministrar un teléfono que funciona las 24 horas, los 7 días de la semana, para que cuando hay información en ese sentido, poder actuar de forma preventiva. El 4-500-500, para complementar la información que estabas dando, con respecto al número de teléfono que funcionaría, funciona las 24 horas de lunes a lunes, 4-500-500-0342, el interno 61-45, 61-46 o 61-47. Allí se puede hacer la denuncia anónimamente, Jorge. Sí, 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 exactamente, y va a haber una actuación oportuna por parte de las autoridades. Al margen de eso, yo quiero decirles que valoramos mucho el compromiso de las asociaciones, tienen un desarrollo territorial importante, y bueno, además, como todos saben, en Santa Fe, la mayoría de los ciudadanos tienen mi teléfono, y nos hemos encargado, en algunos casos, desbaratar que estas carreras se hagan, ¿no? Sí, sí, porque incluso los casos estos de la Gallareta, de Teodelina, han mostrado mucho miedo a la gente que denuncia, ¿no? Sí, en eso también quiero decirte, Hugo, que yo me reuní personalmente con los afectados, en forma más privada, lógicamente, donde me comentaron cómo habían sucedido los hechos, en función de eso yo intervení personalmente, me reuní con las fiscalías regionales, para ver qué es lo que había ocurrido, y cómo se estaba investigando, y cuáles eran los avances de la investigación, y además se tenga en contacto con ellos personalmente, ¿no? Porque no puede ser que quien denuncie termine siendo perjudicado, porque en realidad se está mandando un mensaje muy claro, de que no hay que meterse, y esto no está bueno. Para esto, y para cualquier otra cuestión más, es que en realidad es importante que nos interpelemos como sociedad, que busquemos una forma más amigable de vivir con el mundo, con todos los seres vivos, con nuestros semejantes, con nosotros mismos, y que esto tiene que ver con un nuevo pacto de convivencia, ¿no? Ok. Finalmente, Sielda. Sí, hola, Jorge. No, simplemente me parece agradecer este nuevo concepto, digamos, que se discute y que podemos lograr en la legislatura, en el ámbito de los funcionarios, ¿no? De esto que dijo, ¿no? Bregar por un mundo mejor, ser mejores seres humanos, y poder trabajar en función de la empatía y del respeto hacia todos los seres vivos. Digo, estamos hablando de cosas importantes que conllevan a la convivencia en la sociedad, en una sociedad en donde hoy estamos lamentando tanto la violencia, ¿no?, como parte de ella. Seguro. Exactamente. Es importante que nos interpelemos también a nosotros mismos, digo, más allá de los roles que cada uno cumple. En una sociedad que tiene que ser mucho más humana, tiene que ser mucho menos relacionada con el consumo, con esto de que soy si tengo determinada marca de algo, y vivir más tranquilos, reconociéndonos como semejantes, no prejuzgando, y además tratando de hacer de cada momento de la vida algo importante, y la verdad que el trabajo que ustedes hacen de involucrarse para que el resto de los seres vivos no sean las víctimas de ninguna forma de vida muy cruel y muy inhumana, realmente lo hablen lo que ustedes hacen. Así que quería reconocer públicamente a todas las asociaciones, a todas las organizaciones que trabajan por estos temas, y además reconocer que las normas que salieron, que yo firmé como presidente del Senado, tienen que ver con una militancia en este tema por parte de ustedes. Jorge, muchas gracias. Gracias por atendernos y, por supuesto, que volveremos sobre el tema. Un abrazo. Gracias. Gracias, sí, y cuando quieras estamos a disposición. Jorge Gen, entonces, vicegobernador de la provincia, estaba justamente hablando también de este tema de la defensa de los derechos de los animales, que se cumpla la ley que prohíbe las carreras de galgos en la provincia de Santa Fe. Y por favor, Hugo, dejame que repita el número de teléfono. A toda la provincia de Santa Fe, quien quiera denunciar, hay un teléfono especial que funciona las 24 horas de lunes a lunes, es el 0342 450 5100, internos 6145 46 o 47, y se puede hacer anónima. Esto digo por las dudas, si la gente por ahí tiene miedo. Sí, 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 hay un número que... Bueno, muchísimas gracias. Elda Bolino, defensa de los derechos de los animales.